La artista francesa Annette Messager llega a San Ildefonso para intervenir sus espacios y mostrarnos su trabajo con una mirada cruda y a la vez inocente, donde a través de materiales cotidianos va construyendo un mundo lleno de intuiciones que el espectador tendrá la libertad de interpretar. En esta exposición tenemos precisamente estas alusiones a los rumores, a la protección y al ambiente, al medio ambiente de alguna manera, y hay una toma de conciencia de que bueno, con todos estos que jugamos, todos estos mitos que creemos o creamos, tenemos una identidad compartida. Esta diversidad de materiales, materiales caracterizadas por pertenecer a la cotidianeidad, es con un fin, porque son accesibles y entendibles por la gran mayoría. Esta exposición yo creo que habla de la forma de hacer arte de Annette, en donde todas las experiencias artísticas son su propia vida. Es una exposición que tiene múltiples identidades en espacios diferentes. Y eso caracteriza algo de la obra de Annette, que se reencuentra, yo diría, se aprecia su arte a través del juego. En el juego se reconoce su yo. Y esto nos permite también vínculos con la experiencia de los visitantes, o de quien tenga esa sensibilidad o disponibilidad de estar frente a la obra reconociéndose. Esas combinaciones del juego, que tienen diferentes variantes, pues nos pueden enseñar el lado cruel como el lado bondadoso que hay en la existencia. Y creo que lo podemos ver a todas las edades, no solamente en el niño, sino hasta los adultos. Esos dos lados se complementan o a veces nos revelan aspectos desconocidos o terribles del ser humano. Porque es casi un trabajo instintivo. O sea, el instinto trabaja mucho en esto. Así que, no sé, en un momento se vuelve una evidencia. Solo es posible el camino que se sigue, pero hay un trabajo anteriormente que hay que hacer. Y también dejarse llevar en su trabajo. No reflexionar, sino tener como una especie de instinto de sensualidad todo a la vez. Y de olvidarse del todo para encontrar algo nuevo. Y la mejor reacción sería que el espectador, cuando regrese a su casa, desea hacer trabajo con más iluminación, con más alegría y que vea lo cotidiano en una forma mucho más tierna.